¡Hey! ¿Qué no les dice? Aquí estamos de vuelta y bueno, les voy a explicar otro glitchecito aquí con las máscaras Bueno, lo primero que tienen que hacer es tener esta máscara que sea la de carnaval Puede ser la que sea la de carnaval azul, carnaval blanco, carnaval robo, la que sea, la que sea Se la ponen, porque si no, no les funcionaría el glitch Luego después de eso se ponen la acción de DJ Después de eso, va a ser lo mismo que todas las demás Le dan una vez y cuando vaya subiendo la mano le dan dos veces y se va a quedar así para siempre O sea, así ya se va a quedar, ya se pueden quitar la máscara Accesorios, máscaras, se la quitan, se la quitan Ahí está, ya me la quité, ya se la pueden quitar y después de eso Pueden poner un arma, la que sea Lo chistoso de esto es que voy a disparar hacia allá y el arma está apuntando hacia allá Chéquense Es lo chistoso Y bueno, eso sería todo por hoy Si les gustó y les ayudó, denle like, además de suscribirse al canal Y recuerden, si es el primer video que ven de mí Si no les gustó, pues va a haber otros que les va a gustar Y bueno, eso es todo por hoy Y bueno, que se despide Tommy, que chau y hasta luego La actividad secundaria Y así se les va a quedar así todo el rato Como por ejemplo A él se le quedó este Lo de Como tipo DJ, creo Y pues bueno, no importa Ahorita ya se pueden quitar la máscara Ya la máscara me importaría Se van a inventar Y pues bueno, lo de